Con su permiso, señor presidente. Buenos días. Vamos a darles el informe de seguridad conjunto en el periodo del 6 al 19 de este mes. Estos son los efectivos de las Fuerzas Federales y de incluida la Guardia Nacional, en total 231 mil 771 elementos. En lo que se refiere a aseguramiento de armas de fuego, en el periodo que estamos hablando fueron 379 armas y en lo que va del sexenio más de 53 mil armas decomisadas. La que sigue. Granadas, fueron 15, en lo que va del sexenio 3 mil 553 granadas. La que sigue. En lo que se refiere a cartuchos de armas de fuego, en este periodo 74 mil 198, en lo que va del sexenio más de 19 millones de cartuchos. La que sigue. En lo que se refiere a detenidos, fueron 448, en total llevamos en el sexenio más de 90 mil elementos detenidos. En lo que se refiere a vehículos asegurados, 372 vehículos, más de 99 mil en lo que va del sexenio. En lo que se refiere a fentanilo, fueron 100 gramos de fentanilo en este periodo, en lo que va del sexenio 8 mil 306.7 kilogramos de fentanilo. Metanfetaminas, 392.7 en el periodo, en lo que va del sexenio 731 mil 871 kilogramos de metanfetaminas. De cocaína, 401 kilogramos en este periodo, más de 228 mil kilogramos en lo que va del sexenio. Marihuana, 3 mil 94 kilogramos en lo que va en el periodo que estamos hablando, y más de 787 mil kilogramos en lo que va del sexenio. Goma de opio, 1.1 kilogramos y en lo que va del sexenio 1.338 kilogramos. Moneda nacional, 1.9 millones de pesos y en lo que se refiere al sexenio, 751 millones de pesos. En dólares americanos, 339 mil 132 dólares decomisados, resultados en lo que va del sexenio, más de 155 millones de dólares. Erradicación de plantíos y de hectáreas de marihuana, en lo que se refiere a plantíos, fueron 545 plantíos en 57.9 hectáreas. Y en lo que va del sexenio, tenemos más de 83 mil plantíos en más de 11 mil hectáreas. La que sigue, amapola, 462 plantíos, 46.2 hectáreas. En lo que va del sexenio, 463 mil 300 plantíos y más de 66 mil hectáreas. En lo que se refiere a laboratorios clandestinos, en este periodo fueron 10 laboratorios que se erradicaron con 400 kilogramos de metanfetaminas, 21.95 toneladas de sustancias químicas. Y en lo que va del sexenio, van más de 2 mil laboratorios, más de 2 mil 500 laboratorios erradicados. Total de metanfetaminas, 697.37 toneladas. Y en lo de sustancias químicas, 3 mil 681 toneladas. La que sigue. El mercado ilícito de combustibles, resultados en este periodo, 670 mil 859 litros, en lo que se decomisaron, y en lo que va del sexenio, más de 69 millones de litros recuperados. La que sigue. La seguridad brindada por la Guardia Nacional, en lo que se refiere a aduanas, hay 4 mil 444 efectivos, 21 fronterizas, 11 interiores. En lo que se refiere a aeropuertos, tenemos 3 mil 46 efectivos, 73 aeropuertos y 27 aeródromos. Y en lo que se refiere a reclusorios, trasladados de internos, se llevaron a cabo 16 trasladados, 21 internos, y se ocuparon mil 495 efectivos de la Guardia Nacional. Esos son los resultados de los esfuerzos de la Guardia Nacional, con mayor aportación en todo lo que se ha estado haciendo. Más o menos están casi en un 50 por ciento ambas, tanto la Guardia Nacional como las fuerzas federales. La que sigue. Y por último, en lo que se refiere a estrategia nacional de seguridad para afectación de grupos delictivos a través de inteligencia, se detuvieron en Quintana Roo 6, en Baja California 4 y en el Estado de México 2 y 1 en Morelia. Afectaciones a grupos delictivos fueron en total 13 detenidos y grupos delictivos 13. Esto es lo que se refiere al informe de seguridad. Le cedo la palabra a la secretaria Rosa Isela. Tiene el...